Hola que tal, este nombre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez tenemos nuevas filtraciones La siguiente caja se ha revelado, Visions of Ice Esta es una mini box, aún no sabemos cuándo saldrá exactamente Pero inferimos que Konami nos dará la noticia el fin de semana Y que la caja saldrá oficialmente ya sea el lunes o el martes Así que, por lo tanto tenemos la caja seguramente ya que casi siempre que agregan todas las cartas Es porque ya va a salir Y bueno, empecemos con las cartas que salen en estas nuevas filtraciones De hecho, en estas filtraciones hay un montón de cartas Pero solamente voy a hablar de las cartas que salen en esta caja Que son URs y SRs, las demás las voy a dejar ahí Si ustedes las quieren ver, estarán en la descripción del video Nada más recuerden que hay muchísimas cartas Que incluyen las cartas de recompensas por el evento de cierta de batallas Incluyen las cartas por subir de nivel Incluyen las cartas que va a atraer Mai Elegante Incluyen las cartas que posiblemente tengan NPCs O sea, ser las computadoras que van a usar contra nosotros Y posiblemente también de PvP Así que, son muchas y no sabemos exactamente dónde van a salir cada una de ellas Pero, en un futuro video también voy a hablar de otras de estas cartas Para que esperen ese video Y bueno, primero tenemos la carta que está en el banner Que es White Knight Dragon Prácticamente esta va a ser la carta insignia de la caja ¿Y qué hace esta cartita? Bueno, tiene los mismos stats O sea, el mismo ataque y defensa Que el dragón blanco de ojos azules 3000 de ataque, 2500 de defensa Lo que hace es que durante el turno de cualquier jugador Cuando una carta de magia o trampa es activada Que seleccione esta carta como objetivo Niega la activación Y si lo haces, destruyela Ah, es un muy buen efecto, la verdad Este, impide que te destruyan a tu monstruo Y bueno, aparte también tiene otro efecto Pero no lo puedo leer Así que voy a poner la carta real La voy a poner un poco grande Porque si no, no se alcanza a leer Dice, cuando otro de tus monstruos Controles sea seleccionado por un ataque Puedes mandar al cementerio Una carta de magia o trampa Que controles Cambia el objetivo de ese ataque A esta carta O sea, si cuando atacan a otro de tus monstruos Mandas una carta que controles de magia y trampa Y puedes cambiar de ataque Hacia este monstruo Y como es un monstruo de 3000 de ataque Pues obviamente vas a ganarle ¿No? Supondría yo Entonces es básicamente una versión mejorada Del dragón blanco y azul Ya que pues 3000 de ataque 2500 defensas Dos sacrificios Pero tiene la habilidad de que Pues si es seleccionada Por una carta de magia y trampa Pues puedes negarla Así que es buena Y bueno, seguimos con la siguiente Que es la otra UR De Tricky Es un monstruo de un sacrificio 2000 de ataque Pero su efecto es Puedes convocar de modo especial Esta carta desde tu mano Descartando una carta La veo buena Por el hecho de que Pues puedes convocarla especialmente Nada más hasta descartar una carta Lo único malo es que no tiene los grandes stats O sea, nada más tiene 2000 de ataque No es la gran cosa Pero aún así Podría servir como para decks de farmeos Antes usábamos al mega ciber demoniaco Debido a que Pues si lo ponen Tenía dos monstruos O sea, si tenía tres monstruos Y nosotros teníamos nada más Nuestro laberinto Podemos convocar de modo especial Al mega ciber Pero actualmente Pues ya las computadoras Ya hacen cosas Para que no puedas convocarlo Y bla 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 Entonces Esa es una buena sustitución Ya que tiene exactamente 2000 Tu laberinto tenía 3000 Entonces ya tendrías los 10.000 Bueno, 5.000 Y por los dos ataques unidos Ya tendrías 10.000 Así que es una gran sustitución Para los que nunca llegaron A tener el mega ciber Ya tienen esta carta Y listo Ya no se tienen que preocupar Porque Ah sí Mi oponente no convocó Varios monstruos Entonces Es una forma más fácil De convocar especialmente Y bueno Ahora sí Entramos a la sección De super raras La primera es Mage Power En mis tiempos Esta carta era muy poderosa Junto con United We Stand Pero por supuesto En el momento que la vi Pues la pensé Y dije No, pues ahorita No va a ser tan poderosa Por el hecho Que nada más tenemos 3 cartas De magia y trampa En comparación Al juego real Que tenemos 5 Entonces esta carta Podría aumentar Muchísimo ataque Igual que United We Stand Podría aumentar Muchísimo ataque Pero pues en Duel Links No es la gran cosa Ya que Bueno Lo que hace es que El monstruo equipado Gana 500 de ataque y defensa Por cada carta de magia Y trampa Que controles Incluyendo esta Eso quiere decir que Mínimo Va a aumentar 500 de ataque y defensa De hecho La considero buena Por el hecho de que No tenemos muchas cartas Que aumenten ataque y defensa Precisamente con Dex de farmeos Que por ejemplo Necesitamos poner el monstruo En modo de defensa Y tiene que estar ahí Un rato en modo de defensa En lo que hacemos tiempo Esta carta puede ser útil Ya que aumenta La defensa por mientras Y luego ya cuando Comienza ataque Pues sigue aumentando el ataque Así que Está bien Y más porque Después ya Puedes colocar cartas Y va aumentando El ataque y la defensa Así que La considero una Buena carta De todas maneras O sea Aunque Nada más o menos Mínimo 500 Máximo 1500 De todas maneras La considero una carta Decente Luego seguimos con Blizzard Princess Yo le he puesto Ice Princess Blizzard Princess 2800 de ataque Dos sacrificios Voy a hacer una convocación De sacrificio De esta carta Boca arriba En modo de ataque Sacrificando Un monstruo Un solo monstruo De tipo Lanzador de conjuros Y bueno Déjenme poner la carta Realmente Porque si no No voy a poder leer Lo demás Y esta la encontré En español Así que Perfecto Lanzador de conjuros Después de que Esta carta Es invocada De modo normal O sea Hace por La invocación De sacrificio Es considerada Convocación normal Así que Está bien Si va a activar Este efecto El adversario No puede activar Cartas de magia O trampa Por el resto Del turno O sea Sé que es Muy buena Convocarla Cuando ya tienes Para matar A tu oponente Si dices No pues Si ya convoco Esta carta Y mi oponente No puede activar Nada Pues ya Ya gané Listo Es muy buena Para esas situaciones Y bueno Sigamos con la siguiente Treacherous Trap Hole Si no tienes Cartas de trampa En tu cementerio Selecciona Dos monstruos En el campo Destruye Esos objetivos Está Muy buena El único problema Es que Te condicionan A que no tienes Que tener Ninguna carta De trampa En tu cementerio Si puedes remover Cartas de tu cementerio Perfecto Esta carta Va a ser Dios Prácticamente O si te sale Al principio Del duelo Pues prácticamente También es Dios Porque puedes destruir Dos cartas De monstruos Sin ningún coste Así que Es muy buena Pero si Lo único malo Es que no tienes Que tener Ninguna carta De trampa Entonces Rápidamente Se convierte En una carta Inútil La verdad es que Si la considero Buena Pero no es una Carta que diría Ah necesito Tres cartas En mi deck Si o si Simplemente Sería una carta Que pondrías Unas El caso Pero si Haces un deck Que puedas Remover Cartas Especialmente Las cartas De trampa De tu cementerio Perfecto Esta carta Sería Muy 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 Buena Ahí si Puedes poner Incluso Tres cartas Pero sigamos Con la siguiente Spellbook Magician Of Prophecy Dos estrellas Quien te ataque No es una gran cosa Pero Dice Cuando esta carta Es convocada De modo normal O volteada A boca arriba Añade Una carta Mágica Spellbook De tu deck A tu mano O sea Es un buscador Ahora Que cartas Spellbook De magia Tenemos Bueno La siguiente Es precisamente Una de ellas Spellbook Of secrets Añade Una carta Spellbook Cualquiera No tiene que ser De magia Puede ser Cualquier carta Incluso Otro monstruo Desde tu deck A tu mano Excepto Esta misma carta Nada más Puedes activar Una carta De spellbook Of secrets Por turno Perfecto Es otro buscador Entonces podríamos Buscar El buscador Con este buscador Buscamos esta Y buscamos Otra carta Que otra carta Tenemos Spellbook Of life Es una carta De equipo Dice Destierra Un monstruo Tipo lanzador De conjuros De tu cementerio Y revela Una carta De hechizo Spellbook De tu mano Selecciona Un monstruo Lanzador de conjuros En tu cementerio Convócalo De modo especial En modo de ataque Y equipalo Con esta carta Y bueno Ya no alcanzo A leer lo demás Así que vamos a ponerlo Esta igual la puse En español Por si la que deben ver Perdón por la calidad Pero así aparecen En el Yu-Gi-Oh! Fanbase Pero bueno Ni modo Déjame ver Donde me quede Invoca ese objetivo De modo especial En posición de ataque Boca arriba Y equipalo Con esta carta Aumenta El nivel Del monstruo Equipado En tantos niveles Como el nivel Del monstruo Que fue desterrado Para activar Esta carta Solo puedes activar Un libro de magia De la vida Por turno Ok Está Muy bien Tenemos De SR Tenemos Dos buscadores Y Una carta Que puede revivir Así que Lo considero Muy bien Pero dependerá Mucho De las cartas R Que hayan Así que Si ustedes ven una carta R Que sea muy útil Por favor Póndanmelo en los comentarios Yo simplemente No las voy a tocar Porque si no Haría este video Muy largo Pero bueno Sigamos con Las últimas cartas Dragon Ice Un monstruo De 5 estrellas 1800 de ataque 2200 de defensa No es la gran cosa Pero vamos a ver Que hace Cuando tu oponente Convoca de modo especial Un monstruo Excepto durante El damage step Puedes descartar Una carta Convoca de modo especial Esta carta Y déjeme poner la carta Porque no puedo Seguir leyendo Puedes descartar Una carta Convoca de modo especial Esta carta Desde tu mano O cementerio Eso ya lo hace Un poco más decente Por el hecho De que puedes Traerlo desde el cementerio Nada más puede haber Un dragón de hielo En el campo Ah Está La verdad No lo veo tan útil Pero está 2-2 Y por último Tenemos Tribute Burial Ups Perdón Déjeme quitar el otro Tribute Burial Dice No puedes convocar De modo especial Por el resto De este turno Una vez Durante este turno Puedes Hacer Una convocación Por sacrificio Que requiera Dos sacrificios Desterrando Un monstruo De cada Cementerio Hace uno tuyo Y uno del oponente En lugar de Sacrificar Esta convocación Sigue tratándose Como una convocación Por sacrificio Está Buena La verdad Porque no tienes Que sacrificar Todos tus monstruos Sino nada más Destierras Uno de tus monstruos Y uno de los monstruos Del oponente Pero el único problema Es esa condición Que a fuerzas Tienes que tener Un monstruo tu Y un monstruo tu oponente Si no tienen Un monstruo cada uno Pues no vas a poder Activar esta carta Sino una carta muerta Es lo único malo Que es una carta Que te condiciona Pero en sí Si es una carta buena Si lo das Si lo das Tener esas condiciones Pues perfecto Ya lograste Convocar A un monstruo Poderoso Sin la necesidad De tener que Sacrificar Dos monstruos De los tuyos Así que La verdad Es que Esta caja Trae varias cartas Buenas Pero casi todas Te condicionan Por ejemplo Esta Y también Por ejemplo El Uy La carta de Trampa Treacherous Traphole También es Buena Pero el hecho De que A fuerzas Tienes que tener No tener Cartas de Trampa En tu cementerio Pues ya es Una condición Pero aún así Esta ya todavía Es un poco más Usable Que la de Tribute Burial Pero bueno Eso sería Todo por mi parte Déjenme en los comentarios Que opinan Sobre esta nueva Caja Que creen Que sea lo más Útil También Como dije Voy a dejar En la descripción El link De todas las cartas Por si quieren Leer Los demás Spellbook Y ver Los combos Que se puedan hacer Ya que por el momento Pues los super raros Son puramente Buscadores Obviamente Serán los más Útiles Pero necesitarían Una carta Que realmente Pueda hacer Que sea el boss O que realmente Destruya cartas De magia y trampa O monstruos Del oponente Para que realmente Pueda hacer Un buen deck Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si todavía les gustó Pueden grabar a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye